Los mejores equipos juegan en la cancha de encuentro W Radio. Afición Alebrije, los esperamos este domingo a las 5 de la tarde contra Juárez. Apóyennos. Jornada 1 de la Liga de Ascenso MX. Alebrije se escucha y juega en cadena estatal por el 95.7 FM Ciudad de Oaxaca. En Cuchitán de Zaragoza en el 90.1 FM y 91.7 FM. En Pinotepa Nacional, 98.1 FM. Tepec, 98.7 FM. Salina Cruz, 97.1 FM. Matías Romero, 90.5 FM. Alebrije de Oaxaca, cadena estatal en Encuentro W Radio.